Los rayados de Monterrey comienzan la jornada sabatina de la Liga MX recibiendo a los Gallos de Querétaro en encuentro que enfrenta a dos organizaciones que han comenzado de forma contrastante el clausura 2020. Este sábado se vivirá un nuevo capítulo entre estas organizaciones, en que el equipo que juega como local se ha llevado el triunfo, pues salvo en los torneos de apertura 2009, apertura 2014 y el clausura 2019 donde Monterrey ganó de visita, en todos los demás encuentros los locales salieron con la mano arriba. De hecho, Gallos no ha vencido a los regios en la Sultana del Norte, al menos desde el torneo apertura 2002, año en que la franquicia de los reboceros de la piedad fue adquirida por empresarios queretanos, convirtiéndose en los actuales Gallos, informó Esteban Artavia.